Para digitalizar tu negocio, emprender tu proyecto o simplemente crecer laboralmente hay que aprender a dominar diferentes herramientas digitales Lamentablemente muchas veces nos detenemos a hacer esto ya que la mayoría de los cursos para poder lograrlo pues tienen un costo Por eso el día de hoy te voy a dar 4 páginas que tienen más de 10 cursos completamente gratuitos con los cuales puedes certificarte oficialmente con Google y que te darán muchísimo valor curricular ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y todas las semanas te comparto todo lo que es sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces Así que si estos temas son de tu interés y quieres saber cómo generar ingresos extras por internet Suscríbete a mi canal Aprender sobre temas digitales puede ser complicado y sobre todo cuando no sabemos bien dónde buscar Lo ideal sería tomar un curso directamente con el creador de la herramienta digital de la cual queremos aprender y qué mejor sería poder inclusive obtener una certificación porque esto profesionalmente nos ayudaría mucho Pero bueno, como te mencioné al inicio, aprender sobre Google Ads, Google Analytics, cómo digitalizar un negocio, cómo llevártelo a otros países e inclusive temas de ciberseguridad ya no es tan complicado como parece porque el día de hoy te voy a compartir cuatro páginas en las cuales tú puedes encontrar cursos que son completamente gratuitos y que tomas directamente con el creador de las herramientas que es Google y que además te da una certificación oficial que te da muchísimo valor curricular además de todo el conocimiento que vas a obtener Empecemos entonces con Learn Digital de Google En esta página como verás encontrarás cursos con certificación y son completamente gratuitos para tomarlos ¿Qué tipo de cursos vas a poder encontrar aquí? Por ejemplo, cómo digitalizar paso a paso tu negocio Fundamentos de marketing digital Competencias digitales para profesionales Y aquí te dice que incluye certificación Inclusive temas de ciberseguridad Cómo promocionar una empresa Cómo conectar con tus clientes a través de los dispositivos celulares Y hay muchísimos más Realmente tú puedes encontrar un montón de cursos aquí Solo tienes que darle clic donde dice cargar más Y te va a ir desplegando más y más cursos Y podrás apoyarte en los filtros que están en la izquierda Pues si lo que te interesa son cursos de marketing digital Únicamente te muestra esos cursos Cursos de desarrollo profesional Oye, quiero cursos que me ayuden en mi currículum Que puedan ayudarte a mejorar laboralmente Por ejemplo, aquí también los vas a encontrar Si te gusta el análisis de información o data Pues también aquí los puedes filtrar La verdad es que las opciones que tiene esta página de Google Son muchísimas Y aquí inclusive también puedes poner las que tienen certificación Pues para que inmediatamente sepas Qué cursos te van a dar un certificado Un certificado digital que puedes imprimir Que puedes agregar en tu currículum Que puedes mostrar en tu trabajo Que definitivamente te va a dar un diferenciador como profesional De todas formas, no te me preocupes En la descripción como siempre Yo te voy a dejar todas las páginas Que vamos a ver en este video Para que ni te despeines Así que no te preocupes ahorita para andar apuntando las URL En la descripción van a estar todas Para que solamente le des clic Y vayas directamente a ver los cursos Vamos ahora con Skillshop También de Google Donde como verás puedes encontrar cursos Estos sí todos son 100% certificados Ahora, cuando digo certificados También significa que te van a hacer pequeños exámenes Y eso es muy bueno Porque con eso puedes revisar Que si estás adquiriendo Todo el conocimiento que necesitas ¿Qué cursos hay aquí? Pues está Google Ads Google Analytics La plataforma de Google Marketing Inclusive Academia de Waze También la puedes tomar aquí Google AdMob YouTube Google Marketing Platform Hay un montón de cursos Que también puedes tomar Si yo le doy clic en Google Ads Pues me va a mostrar Todos los cursos relacionados a Google Ads Certificaciones Ampliar conocimientos Campañas de búsqueda Campañas de Google Display Etcétera La verdad es que las opciones también son Muchísimas Completamente gratuitas Bien completos Que están los cursos Y como te digo Inclusive tienen pequeños exámenes Pues con los que se van a asegurar Que si estás adquiriendo Todo el conocimiento Y al final te dan una certificación válida Por un año Para que tú la puedas poner nuevamente En tu currículum Puedas llevarlo a tu trabajo Y puedas inclusive Buscar alguna otra posición Porque este es conocimiento Completamente nuevo Y que muchas veces La mayoría de la gente No tiene Y finalmente Para los amantes de la data Aquí tenemos cursos De Google Analytics Pues para que puedas Aumentar tus conocimientos En esta plataforma En esta página Que también te dejaré En la descripción Hay cursos De Google Analytics Para principiantes Para avanzados Analytics 360 Que es la versión pagada Y también de Google Tag Manager Y tal vez me vas a decir Diego Pues no manches Google Analytics Va a cambiar en el 2023 De que nos sirve Tomar un curso ahorita Déjame decirte Que si no conoces Google Analytics Estos cursos Son muy buenos Porque te van a dar Referencia completa Conocimiento Sobre como funciona ahorita Para que puedas Comprender mucho más fácil Los cambios que vienen Para 2023 Además son gratuitos O sea No te cuesta Absolutamente nada Tomarlos Únicamente le inviertes Tiempo Y es tiempo Que aprovechas Porque aprendes Y obtienes Una certificación Ahora Todos los cursos Que te he mostrado Durante este video Están en español A excepción De estos de Google Analytics Únicamente Estos de Google Analytics Están en inglés Así que si no eres tan bueno Para el inglés Pues entonces Vete a los otros Porque esos son en español Si ahí te echas una buena pelea Con el inglés Y si le entiendes Pues entonces Puedes tomar Estos cursos Que también te van a ayudar Muchísimo Recuerda que lo más importante Que te van a dar Estos cursos Es conocimiento Tu inviertes tiempo Y obtienes conocimiento Y un certificado Estas dos cosas Te van a ayudar A desarrollarte Profesionalmente Laboralmente Poder generar Nuevas estrategias En tus proyectos En tus negocios En todo aquello Que quieras hacer En el mundo digital Te van a ayudar muchísimo Así que no los desaproveches No sabemos cuánto tiempo Van a estar de manera gratuita Y te invito Pues a que los tomes Así mismo Pues te invito A revisar el sitio De grow.google Porque ahí vas a encontrar Pues estos cursos Que te mostré Pero organizados Como por objetivo O perfil Si quieres cursos Para crecimiento personal Ellos también te dan Algunas otras opciones Además de los cursos Si quieres emprender Te dan algunos cursos Que te servirían para esto Y también Si son para tu negocio Te dan algunas ideas Que te puedan ayudar Ideas y herramientas Que pues te pueden servir Para lograr estos objetivos Así que bueno Espero que esta información Te sea de utilidad Por favor Si tú conoces Alguna otra fuente De cursos Que sean gratuitos Y que le puedan ayudar A la comunidad A desarrollarse Déjamelo en los comentarios Pues para poderla compartir Por mi parte El día de hoy es todo Y no me queda más Que agradecerte Que hayas llegado Hasta esta parte Del video Te recuerdo Que la mejor manera De apoyar mi contenido Es suscribiéndote a mi canal Y espero Que nos veamos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!